¿Sabías que la imagen de la vampireza es muchísimo más antigua que el vampiro? ¿Qué pasa con las vampirezas? Os vamos a desentrañar todo sobre ellas. Viene de esta sociedad donde el vampiro representaba lo malvado, lo monstruoso. Las vampirezas son un reflejo del cambio de la sociedad y sobre todo del cambio de cómo se estaban percibiendo las mujeres a partir del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Pongámonos en contexto que en el siglo XIX había personas estudiando científicos tratando de probar científicamente que las mujeres eran un sexo mucho más débil que el masculino y así tratar de avalar la supremacía masculina sobre el género femenino. Las vampirezas es uno de los ejemplos más claros, tangibles y para mí palpables de cómo se quería demonizar y atacar la sexualidad femenina en esa época. Es la representación del miedo a una mujer aristócrata que tenía la particularidad de disfrutar de la cacería, montar caballo y beber leche de loba en pro de ser más fértil y producir un heredero al trono. Aquí es donde vemos lo intimidado que puede estar un hombre por una figura femenina de poder. Por ejemplo, podemos ver a Carmila con un apetito sexual y sanguinario ligado a hombres y mujeres o su bisexualidad. Es insaciable, seductora, reflejando el miedo machista de los hombres, que constantemente la atribuyen artimañas y ardidez para controlar la mente masculina. Pero hay una pulsión de lujuria latente, la fantasía lésbica en que la mujer no es limitada en su sexualidad y se involucra con ambos sexos. Antes de Drácula, las mayorías de historias sobre vampiros eran de vampiresas. Ellas predominaban porque era la representación de lo monstruoso y esta mujer empoderada, aristocrática, que hacía muchas cosas, disfrutaba de su sexualidad, era una amenaza para la sociedad patriarcal del momento. Pero los vampiros masculinos no eran igual de juzgados que las vampiresas. ¿Saben por qué? Es dominante, él es seductor, pero sus presas eran solo mujeres. Aunque bueno, personalmente en Drácula yo tendría mis dudas. Para el pueblerino europeo de hace tres siglos es impensable que un hombre aristocrático, sediento de sangre, penetre su carne, su carne de hombre. Porque cuando el vampiro se alimenta hay una penetración simbólica y una contaminación. Ellos lo relacionaban más con cuántas vírgenes no tomaban los pueblerinos ebrios por la fuerza. Las mujeres entregadas a hombres mayores y dominantes debido al contexto en el que se vivía. El vampiro hombre es un reflejo del pueblerino mismo. Lo que desea en todos sus aspectos, como puede ser el económico, físico, social. Es un reflejo tanto de lo que quiere ser como de esas atrocidades que al mismo tiempo temen. En el caso de la vampireza, se la ve como una bruja, un parásito del demonio que viene a tentar al hombre y hacerlo sucumbir. Es alguien que toma algo que normalmente el hombre toma de la mujer. Quizás el hecho de volver la bisexual a la vampireza sea una manera de compensar el hecho de no ser la única víctima de tal criatura, sino que las mujeres también y, otra vez, el morbo. Algo que ha ido cambiando con el tiempo, porque como evoluciona la sociedad van cambiando los vampiros también. Y son estudios súper interesantes, pero en sí era una representación de lo malo en la sociedad. En Drácula cuando ataca a Lucy es una crítica porque es una mujer seductora y a Mina la ataca porque es una mujer fuerte. En el libro de las vampiras de Palma, el deseo sexual es el que provoca que aparezca la vampira por la noche. La dualidad de la mujer buena o obediente en el día y la malvada fe en fatal por la noche. Para solucionar el problema de la vampireza en este libro, él debe casarse con ella y debe tener hijos sí o sí, porque así puede satisfacer su deseo sexual y cumplir su papel reproductivo. Es por medio del matrimonio que el varón protege a otras vampiras ansiosas de sangre o de un deseo sexual y económico. Las vampiras de Clemente Palma es una relaboración, puesto que no son muertos vivientes, sino que son desdoblamientos nocturnos de mujeres apasionadas. Para finalizar, vamos a profundizar un poco en qué podemos ver analizar de los vampiros en la época actual. La inmortalidad y búsqueda de la juventud eterna. En una sociedad obsesionada con la belleza y la juventud, los vampiros a menudo simbolizan la búsqueda de esa inmortalidad y la eterna juventud. Representan el deseo de vivir más allá de los límites humanos y evitar el envejecimiento. La lucha contra la naturaleza humana. Los vampiros pueden representar la lucha interna entre lo humano y lo monstruoso. Reflejan los dilemas éticos y morales a los que se enfrentan los personajes, que luchan contra sus impulsos vampíricos o esos deseos carnales. Lo que puede ser una metáfora de la lucha contra la oscuridad interior y la tentación. Lo podríamos ver en la serie de crónicas vampíricas de Unwrap. Miedo sobre la pérdida de la humanidad en la era digital. En una época en que las redes sociales, la tecnología y la información digital está omnipresente, los vampiros pueden simbolizar la pérdida de la humanidad y la conexión interpersonal. Algunas representaciones de vampiros modernos los muestran como seres aislados o alienados, atrapados en la inmortalidad y desconectados de la sociedad. Por ejemplo, en The Strain, de Guillermo de Toro y Hugh Hogan. Estos libros exploran una plaga de vampiros creados por una antigua entidad tecnológica. La serie critica la dependencia de la tecnología y el impacto de la ciencia en la sociedad. La exploración de la identidad y la diversidad. Algunas obras contemporáneas utilizan vampiros para explorar temas de identidad, incluyendo la sexualidad y la identidad de género. Los personajes vampíricos a menudo desafían las normas de género y sexualidad, lo que refleja la creciente conciencia y aceptación de la diversidad en la sociedad actual. Y bueno, eso es todo por el especial de Halloween de este año. Espero que les haya gustado toda esta información, que sobre todo les sea de utilidad. Que digan qué chiva, porque honestamente a mí cuando veo historias de vampiros, poder profundizar en esto, como qué miedo está tratando de reflejar el autor o la autora, o qué está tratando de hacer, si está evolucionando el mito del vampiro. What's going on? Me encanta. Creo que los vampiros tienen demasiado potencial para poder reflejar nuestros miedos y para llevar un análisis un poco más allá. Si no han visto una película sobre Pinochet siendo Drácula, es una de las cosas más chivas que he visto en mucho tiempo, porque podemos ver esta figura del dictador, representada también por la figura del vampiro. Es como una mezcla entre Drácula y un dictador, y es como a esto es lo que deberíamos tenerle muchísimo miedo también actualmente en la sociedad. Estas figuras dictatoriales, estas figuras que se alimentan literalmente del pueblo, con su sangre, su sudor, me encanta, me encanta. Por ejemplo, ese es el tipo de análisis que uno puede hacer cuando conoce un poquito más del mito del vampiro, y soy muy fan, soy muy fan. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí hacer esto. Nos vemos en un siguiente video. Bye!